Todo me recuerda a ti, tu sombra sigue aquí, cada paso que voy, cada historia de amor, Todo, todo me recuerda a ti, cuando me dicen que tal les va, ¿Cómo explicarles que ya no sé ni dónde estás? ¿Por qué me tienen que hablar de ti? ¿Cómo decirles que te quiero olvidar? Todo me recuerda a ti, tu sombra, Sigue aquí, cada paso que doy, cada historia de amor, todo, todo me recuerda a ti. Tú me enseñaste a comprender y aceptar que de amor nadie muere, que es fácil olvidar. Por esto quise refugiarme en él, pero cierro los ojos y te siento en su piel, todo me recuerda a ti. Tu sombra sigue aquí, cada paso que doy, cada historia de amor, todo, todo me recuerda a ti. Jamás te perdonaré que no pueda arrancarte de mí, jamás te perdonaré que no pueda volver a sentir. Todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti. Cada paso que doy, cada paso que doy, cada historia de amor, cada paso que doy, cada historia de amor, ... ... ... Gracias.